Hola a todos y a todas, hoy os voy a enseñar unas compritas del Teddy de aquí de Badajoz pero primero os voy a enseñar tres productos sueltos que me han llegado de Aliexpress entonces bueno, primero voy a empezar por lo que más me ha tardado en llegar que pedí ya hace un mes y medio por lo menos y bueno, creo que es esto por el tamaño y porque lo llevo mucho tiempo esperando y a ver, yo sí, aunque me encanta el maquillaje, me encanta la cosmética como sabéis porque de hecho mi canal trata de esto se me da fatal cada vez que me maquillo hacerme el rabillo del ojo lo que es el rabillo del ojo y bueno, yo creo que eso nos cuesta mucho, no solo a mí y bueno, pues entonces pedí un delineador de estos que se pusieron famosos vamos, famosos hace unos cuantos años que salieron al mercado que son los famosos delineadores stamp creo que se llamaban así que te viene un estampado que tú lo pintas, te lo pones aquí en el ojo y vamos, y te haces el rabillo del ojo súper fácil te viene como una plantilla con la forma del rabillo del ojo que tú solo te lo tienes que poner aquí y funciona genial, aquí pone como usarlo vale uff, que raro huele esto huele como a ahí ahora mismo no me sale el nombre como a maquinaria, plástico quemado huele rarísimo bueno que una vez abierto, seis meses mira, parece que esta marca rara china que es S&MN o DU tiene web y todo y YouTube cuenta en Instagram bueno esto lo pondremos a prueba en un vídeo vale, que seguro que muchos y muchas de las que me estéis viendo que se os dé mal como a mí estaréis deseando verlo yo me he cogido el pequeño vale porque ahí bueno es esto vale, no sé si lo podéis ver es que creo que se ha un poquito mal es la forma de el rabillo del ojo esto tú tienes que te lo pones así vale y lo untas en negro uy me he pintado sin darme cuenta creía que había que pintarlo y resulta que viene ya pintado bueno eso lo pondremos a prueba en otro vídeo vale para ver exactamente cómo se puede hacer los tamaños y demás yo me he cogido el tono pequeño aquí en este lado también el delineador y bueno ya lo pondremos a prueba en otro en otro vídeo así que bueno a ver no sé si tengo papel por aquí la verdad voy a retirar si es que se puede retirar vale porque no pasa mucho tiempo y yo tengo el párpado súper graso lo quiero hacer tranquilita con tiempo en un vídeo en los dos ojos es que digo me lo quiero secar rápido que yo tengo el párpado bastante graso y me tarda mucho en absorber en que se me queden los labiales o sea los delineadores fijos se me tarda mucho en absorber porque tengo los párpados súper grasientos y digo mira antes de que se me seque me lo voy a quitar con papel así que bueno tengo muchas ganas de probarlo pero es verdad que me ha tardado muchísimo en llegar pero una barbaridad lo siguiente que os voy a enseñar vale que a este le hice un agujero porque quería saber lo que es es un sujetador deportivo vale tiene un poquito de almohadilla es efecto push up vale tiene aquí como unas manos que se supone que son como si te cogieran los pechos y te lo suben para arriba pero bueno yo la verdad es que push up por mucho push up que me pongan entre que tengo poco pecho y el poco que tengo está súper caído pues yo siempre digo los milagros alurde no te los perejen los productos pero bueno me lo probaré a ver que tal tiene buena pinta tiene pinta de que me va a poner mucha teta que yo no tengo postiza pero bueno y bueno esto de aquí yo también le hice un agujero y ahora mismo me acuerdo que es ah vale esto es una coleta de un gatito que pedí que esto me ha sorprendido lo rápido que ha llegado la verdad porque me ha llegado hace tres días y lo pedí hace ocho o nueve días o sea hace poco más de una semana que lo pedí me ha llegado hace tres días o sea me ha sorprendido la súper rapidez hay también un oso panda hay también un pato yo a lo mejor cojo alguno más la verdad es una coletita para el pelo y la vi me gustó mucho y la que más me gustó fue la del gato te la pones aquí tienes un gatito en el pelo y la verdad es que me parece súper bonito pues mira a lo mejor la uso yo para el trabajo me la pongo aquí ya que me está creciendo el flequillo y no me echo el flequillo para adelante que por cierto me lo voy a poner pronto me voy a tapar el azul y me voy a poner el castaño aquí en Bajajola de gente que me para cuando voy por la calle porque claro mi trabajo es en la calle al ser jardinera y a veces voy limpiando las rotondas de la carretera con un pincho y se me queda la gente mirando cuando me ve con el pelo azul y me dice mi compañera de trabajo es que parece que llevas peluca y es que lo parece bueno pues ahora os voy a enseñar los del primar vale que antes os había dicho Teddy y me he equivocado son compritas del primar son ropas y otras cosas y bueno la tienda también de Equivoco vale Equivoco es una tienda de animales que venden muy baratas a las espigas vale las espigas le gustan muchísimo a las aves exóticas a las ninfas y aves o sea a las ninfas y agapornis y bueno te vienen 150 gramos que son bastantes espigas por 2,79€ creo que era y la verdad que está súper bien yo supongo que Equivoco habrá por más privadas vale y bueno mi ninfa está todo el día comiendo mis ninfas que tengo en casa comen todos estos y bueno ahora vamos con primar vale y bueno esto es un camisón que le ha comprado mi madre a mi abuela por el día de la madre y bueno vemos que es de Disney que es bastante grandecito y su precio son 7€ vale yo os enseño aquí todo lo que compro yo lo que compro mi madre mientras que sea de primar os enseño todo porque bueno habrá mucha gente también que me vea que no tendrá mi gusto o a lo mejor le gusta más el gusto de cosas que elige mi madre entonces bueno no está nada mal algo que me llama mucho la atención que es que los pijamas la ropa no hablo concretamente de los pijamas de primar tienen unas tallas exageradas o sea una S es como una L entonces bueno os voy a decir que talla es esta esto es una XL vale pero vamos que es como una 3XL por lo menos yo lo veo así a mi abuela es que le gusta mucho la ropa que le quede grande y bueno estos son unos envases pues porque nosotros hacemos muchas muchas cremas caseras y a la vez cuando tenemos tarros grandes de cremas hidratantes lo pasamos a tarros más pequeños entonces te viene como una pirámide vale de bueno con tenedores para cremas y para productos faciales y productos cosméticos de distintos tamaños vale como una pirámide siendo el de arriba el que tiene menos capacidad este el que más este el que más y este el que más este tiene pinta de tener unos 50 ml diría yo este unos 25-30 ml este tiene pinta de tener 15 ml y este tiene pinta de tener 5 ml y son cosas bastante útiles en primar hay muchísimas muchísimos contenedores con contenedores me refiero en bases vacíos para hacer tus cremas o simplemente si te has comprado una crema que es muy grande y la quieres pasar a un tarro más pequeñito para que te ocupe menos o un tarro pequeñito de estos para llevar si te vas de viaje o lo quieres llevar en el bolso un poquito de crema hidratante no está mal y bueno voy a enseñar lo siguiente vale que es como una especie de sudadera vale esta se ve que abriga con su capucha que bueno es la talla XS tono chocolate vale no me acuerdo del precio antes valía 16 euros luego pusieron a 7 y luego a 3 es un tono chocolate la verdad bastante bonito y es una S tipo ancho vale que alguien que tenga una M o una L lo puede usar o bien si tenéis usáis una S como yo y os gusta poneros la ropa tipo ancha vale o no tipo ancha sino porque os vais a poner ropa debajo y si os ponéis ropa debajo necesitáis que os quede grande esto la sudadera pues viene genial vale para quien le guste las cosas más que le queden más sueltas por el cuerpo o quien vaya a usar debajo térmicas o cualquier cosa esto es genial además que por 3 euros la verdad que está tremendamente bien esto está súper bien porque además es ropa que es un tipo de ropa que se le da mucho uso vale para el diario es un tipo de prenda que es muy básica y se usa mucho para el diario no es como un vestido que lo vas a usar en menos ocasiones y demás uff como me pica la nariz de verdad salgo muchos vídeos arrascándome la nariz pero es que estoy con la alergia que no que no puedo más y bueno esto os lo voy a enseñar vale que esto es mío a ver cuánto costó 3 euros es que tengo ya la cabeza que no me acuerdo la verdad de tantas compras de tantas cosas esto es para mí vale es de la zona de niños para niñas que tienen 11-12 años y miden 1,52 yo soy muy chiquitita mido 1,56 en algunas farmacias me pone que 1,58 pero ahí ando entre 1,50 y 1,58 o sea soy súper chiquitita y me queda entre que no tengo mucho cuerpo y que soy bajita me queda mejor la ropa de adolescentes que la de adultos vale entonces esto es para niñas de 11-12 años que miden 1,52 pero vamos que esta camiseta me queda a mí de fábula y me encanta el color rosa así que bueno vamos con lo siguiente vale que lo siguiente también es para adolescentes y es para adolescentes de 14-15 años que miden 1,65 y esto está a 3 euros vale es otra camiseta que es muy bonita el diseño como veis es precioso solo que es más grande vale esto no va por talla SOM la de adolescentes va por altura y por edad evidentemente es más grande porque es para niñas de 14-15 años y 1,66 yo la verdad es que con 15 años creo incluso que medía menos que ahora 1,55 1,54 y digo madre mía de verdad que haya ropa de adolescentes que me queda a mí grande siendo una mujer adulta digo por Dios pero me encanta de verdad está inspirando cerezas y yo que este es el canal del baúl de cerezas como sabréis me encantan las cerezas me encanta comérmela me encanta el dibujo me encanta la fruta todo y bueno voy a enseñar vale esta es otra camiseta igual que la rosa que os he enseñado pero esta es un poquito más grande esta es en tono amarillo esta se la ha querido coger mi madre y es para niñas de 13-14 años que miden 1,64 os vaya pedazo de niña 1,64 con 13 años por lo menos se lo veo bastante alto y bueno fijaos súper bonita es el mismo modelo que os he enseñado rosita como el mía pero este es en color amarillo y la verdad es que tiene unos adornos aquí súper bonitos y por 3 euros está genial os digo un truco vale si sois bajita aunque bueno no hace falta que seáis realmente tan bajita como yo con que midáis 1,60 1,60 y poco este truco os puede funcionar si vais a primar y os gusta sobre todo la ropa coloría ropa ya no infantil sino porque esta ropa yo no la veo tampoco infantil la puedo usar un adulto os recomiendo mucho que vayáis a la zona infantil vale si me dice 1,70 1,70 y tanto no si sois demasiado alta porque la ropa es súper bonita incluso más bonita que la de adulto y encima es mucho más barata por ser infantil y de adolescente entonces te llevas unas verdaderas gangas camisetas a 1,50 abrigos por 7 y 8 euros que son bonitos pero yo siempre digo lo mismo primar no te esperes mucha calidad vale estamos hablando si económicamente no te puede permitir otra cosa mucho mejor vale mismo AliExpress tiene muchísima mejor calidad yo he probado tanto ropa de primar como de kiabi como de AliExpress y AliExpress para mí tiene muy buena calidad para tener los precios que tiene y un catálogo muy amplio y a mí primar la verdad me deja mucho que desean calidad pero bueno estos son unas macetitas de adorno que bueno a su precio son 1,50 a mí me encantan las plantas vale me encantan estos adornos y bueno no está nada mal por 1,50 y discos de maquillante yo siempre miro los precios porque es que se me olvida se me olvida lo que valen ya las cosas ahora mismo esto ha sido 75 céntimos en el Lidl creo recordar que también cuestan 75 céntimos o 85 igual casi lo mismo y estos adornos la verdad para hogar son muy bonitos esto lo pones en cualquier estantería y es súper realista además o sea a mí me parece súper súper bonito me encanta y el tacto todo aunque es un poquito delicado pero bueno son para adornos no es algo que vayas a coger todos los días ni un objeto que vayas a maltratar así que nada como siempre digo espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias.